¿Qué tal amigos y seguidores de la página de Política en Red? Buenas tardes, yo soy Sofía Ceballos y esta tarde les vamos a presentar la siguiente información, sin antes recordarles que nos sigan en nuestras páginas. Esta mañana el Colegio de Cirujanos Dentistas de las Altas Montañas dio a conocer para este medio que el próximo 23 de enero donarán juguetes, alimentos no pedecederos, ropa y medicamentos a personas en el municipio de Naranjal, campaña que se llevará a cabo en municipios de las Altas Montañas como Orizaba y estados como Puebla. Es por esto que el presidente del Colegio de Odontólogos de las Altas Montañas, Miguel López Olís, comentó lo siguiente. A su vez informaron que la recaudación se llevará en Avenida 4, calle 9 y 11, colonia centro de este municipio. Para que sea esto completo, que sea una brigada de salud en la cual a veces se le realiza la consulta, pero pues no se les genera, no se les surte la respuesta. Para finalizar el Colegio de Odontistas de las Altas Montañas espera tener una gran recolección de los artículos ya antes mencionados. Gracias por visualizarnos. Gracias. 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 Gracias.